Ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año, casi tres millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron, sosteniendo de que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno, porque es definirse y quitarse la máscara, todos somos Loret. Dijeron de que era exagerado lo que yo estaba planteando, no sólo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces, tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas porque sostienen que no es dinero público y yo creo que sí, es dinero público y lo puedo probar. ¿Pero y Dan Santos se investiga, el presidente, ¿tendría alza? No, porque lo mejor sería que él aceptara, dar a conocer cuánto gana y otros, Jorge Ramos, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui. ¿Cuánto gana? Porque… ¿Qué?